...segundo, echamos el en el... ...cote derecha para que veamos un recto... ...primero la... ...y yo... ...sí... ...a ver... ...está fijado... ...a ver, la forma... ...efectivamente, siempre que cojamos un transductor tenemos que tener lo más proximal a nosotros, perdón, lo más... ...sí, lo más cerca de nosotros, si estamos en transversal, a la izquierda de la pantalla ¿de acuerdo? para siempre sabernos mover, entonces, si lo ponemos en longitudinal perdón, en transversal, el punto, depende de los... no os fijéis nunca en el punto, fijaros que al moverlo... ...donde estamos... ¿veis? aquí por ejemplo, el punto no me coincide porque el punto me está moviendo la parte distal de la pantalla, la parte derecha, con lo cual no es el punto, ven aquí es el... el chisme este o sea, que cuidado, que no siempre es el punto en algunos sí, está muy identificado, en otros no pero siempre ponemos el dedito y vemos que lo que se mueve, ¿vale? está aquí, en este caso si estamos en transversal, lo que se mueve tiene que estar al lado de nosotros